Con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chile Mat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Fondas y ramadas iniciaron celebración de fiestas patrias en Linares. Invitan a participar del evento folclórico Palmas de Peñaflor. Ingresan parlamentarios a la campaña electoral municipal. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de sábado 17 de septiembre. Vamos inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, en la localidad de San Antonio en Linares, se concentra la actividad de fiestas patrias, variedad de platos típicos, música y una serie de eventos reciben a los comensales en este fin de semana de celebración. A pleno funcionamiento están fondas y ramadas en Linares. La localidad de San Antonio recibe a los comensales que desean degustar de empanadas, carnazada, anticuchos y beber la chicha, el terremoto y los bebajes tradicionales de fiestas patrias. Está súper rico y les deseo un feliz dieciocho a todos los linareses. Aquí estamos probando el terremoto, inaugurando la fonda. ¡Feliz dieciocho! Para fonderos y ramaderos, este fin de semana es el que más les acomoda. Tres días y una noche en la cual se concentra el consumo de alimentos típicos. Como está de moda el terremoto, la chicha, el vino, tratando de capturar nuestras raíces y celebrar la fiesta. Lo mejor de los anticuchos está acá en Linares, en San Antonio. Pueden venir a disfrutarlo, vamos a estar todos los días de fiesta acá entregando el mejor sabor en anticuchos. Una comitiva de autoridades y representantes de diversos estamentos dieron el vamos a las fondas y ramadas en Linares con el saludo y pie de cueca de rigor para esta festividad. Queremos agradecer a todos nuestros fondos, a la comunidad guinarense, también a ser partícipes en las actividades. Así que, bienvenido a nuestro querido San Antonio y a nuestra fiesta patria. El llamado que hacemos en este cumpleaños número 206 de nuestra patria es que celebremos con responsabilidad. Que tengamos claro que detrás de todos nosotros hay una familia y la familia chilena quiere celebrar, quiere compartir, pero que nuestra celebración no se transforme en una tragedia. Muy contenta porque la verdad que recogemos nuestras tradiciones como en la cueca, la empanada, el buen vino tinto. Así que invitarlos a disfrutar en familia, con los amigos, pero con mucha responsabilidad. Los chilenos nos tenemos que sentir profundamente orgullosos de que hace 206 años un grupo de hombres y mujeres iniciaron la independencia de Chile. Orgullosos de la nación Linares en esta larga y engosta franja de tierra llamada Chile. Y qué mejor que puedan venir a disfrutar a la ramada oficial donde mancho. Juegos populares y puestos de entretención serían el complemento necesario para entregar un espacio familiar en fondas y ramadas de Linares. Recuerda además que los Juegos populares se llevan a cabo domingo y lunes a partir de las 15 horas en el mismo sector de la localidad de San Antonio en el aerodromo. Y en otras materias en Linares mañana se viven dos eventos significativos también en fiestas patrias. El Tedeum Católico en la Iglesia Catedral desde poco antes de las 11 horas. Y luego a partir del mediodía el desfile que habitualmente congrega a gran cantidad de público en Plaza de Ángeles. En el calendario de actividades más significativas de cada fiesta patria no pueden faltar el Tedeum y desfile. En cuanto al Tedeum Católico está programado en su inicio a partir de las 10.45 horas de mañana domingo en la Iglesia Catedral de Linares. Una tradición en la cual se elevan plegarias por la nación en su nuevo aniversario. Además donde se instalan siempre temas de contingencia nacional y local. Posteriormente al mediodía se desarrollará el desfile conmemorativo del nuevo aniversario de Chile. En Plaza de Armas y frente al busto de Bernardo Higgins que contará con la presentación de recintos educativos, instituciones y efectivos de la Escuela de Artillería de Linares. Y septiembre finalizará con un evento de gran nivel en materia de folclor y despliegue escénico. Las Palmas de Piñaflor en el Estadio Municipal. Espectáculo traído por Rotary para recolectar fondos destinados a tareas solidarias. Con cuecas y exhibición de jóvenes talentos, el Rotary Club en Linares motivó a las personas a formar parte de la presentación de Palmas de Piñaflor. Aún existen invitaciones disponibles en variados puntos de venta a un valor de 2.500 pesos. El evento del próximo sábado 24 de septiembre a las 15 horas en el Estadio Municipal. Y aún quedan entradas a la venta en la Nueva Francesa, en la Clínica Linares, en Propiedades Nuche, en la Panería Marsella y en el Centro Quinésico de Calle Kilo. Más lo que nosotros tenemos en este minuto acá en la plaza. La exhibición de baile estuvo a cargo de la Academia Arte Cuequera que desplegó lo aprendido en Plaza de Almas. También formarán parte del evento. Este es un espectáculo internacional. Mucha gente ya me ha preguntado de qué se trata. Esto es un espectáculo, como les decía, que se le dio a la Reina Isabel. Entonces ya es otro nivel de espectáculo. Nosotros ese día vamos a estar, antes de que empiece el espectáculo de los caballos en este caso, presentando nuestras coreografías, nuestros bailes, nuestras danzas el día 24 a las 1 y media más o menos vamos a estar allá. Las Palmas de Peñaflor se presenta el 24 de septiembre a las 15 horas en el Estadio Municipal, junto a la intérprete Carmen Valdés. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Fines de septiembre trae la activación en recta final de las campañas municipales. Candidatos, alcaldes y concejales comienzan a sumar respaldos en la idea de entusiasmar a la comunidad para que vote el próximo 23 de octubre. Los parlamentarios ingresan a la carrera electoral municipal, entregando respaldos y potenciando los postulantes por sus partidos. En este caso, el Partido por la Democracia PPD en Linares cuenta con el apoyo del diputado Jorge Tarullo. Las próximas elecciones municipales para Linares son extraordinariamente importantes. Y de ustedes, de los ciudadanos, depende que tengamos en el municipio gente comprometida con nuestra comuna y sobre todo gente transparente, gente honesta. Tarullo también convocó a los electores para que no se resten de escoger a sus autoridades comunales. El que no va a votar, que después no se queje, que no tiene un buen concejal, ¿no es cierto? Porque si uno no participa, uno se queda fuera de las decisiones. Y en consecuencia es muy importante que ustedes participen. Y la gente que está aquí hoy día conmigo es gente seria, gente responsable, gente con la camiseta puesta de Linares. El próximo 23 de septiembre comienza definitivamente el periodo de propaganda electoral por medios de comunicación y espacios públicos. Mal evaluadas resultaron diversas instituciones del país, entre ellas el Congreso. Los datos fueron analizados por el académico de la Universidad de Talca, René Cortázar, quien señaló que esto exige mayor preparación en que legislan en el Parlamento. El PNUD de Naciones Unidas sacó una auditoría a la democracia, donde ellos tratan de hacer una revisión de cómo está funcionando nuestra democracia. Y nos comparan la situación actual con la de hace seis años atrás. Preocupante el resultado. Todas las instituciones ven deteriorada la confianza. Carabineros, la Iglesia Católica, las empresas, los sindicatos. Todos ven el año 2016 una menor confianza de la ciudadanía en esas instituciones que la que había en el 2010, hace seis años atrás. Las que más caen son el gobierno, los partidos políticos, el Congreso. El Congreso cae de 28% de confianza al 8%. Los partidos caen de 15% de confianza al 5%. O sea, caídas a la tercera parte. Y además, esta misma encuesta muestra qué cosas son las que las personas están rechazando de la situación actual. Por ejemplo, a nivel del Congreso, se quejan de que las leyes no son adecuadas. Lo cual plantea el desafío de cómo tener más competencias profesionales en la elaboración de los proyectos del año. Y continúan las indagaciones para establecer claridad sobre el robo de 50 millones de pesos. Un botín que se llevaron una banda de ocho sujetos, los cuales se robaron en la empresa agrícola Tatersal de Linares. Nuevamente se produjo un violento asalto a mano armada, esta vez a la sucursal Tatersal en Linares. Una banda de delincuentes ingresó de madrugada hasta las dependencias ubicadas en la circunvalación norte, intimidando al cuidador con un arma de fuego. Se produjo un robo cuantioso en la madrugada del día de hoy de un avalú aproximado de 50 millones de pesos. Donde la verdad es que el modelo delincuencial sorprende un poco de lo que ocurre, de lo que acontece habitualmente en Linares. Toda vez que hablamos de ocho sujetos premonidos de arma de fuego con un alto nivel de violencia, amordazan a los guardias de seguridad, posteriormente los atan de pies y manos, ¿no es cierto?, para proceder a la sustracción de un dinero en efectivo que estaba en el interior de una caja de seguridad, vale decir, ellos premonidos también de oxicorte. Según las indagaciones, utilizaron método del oxicorte para sustraer la caja fuerte y robándose el camión Hyundai del conductor que estaba en el lugar. Se actuaron a rostro cubierto y como les decía yo, de un modelo que afortunadamente se aleja de la tranquilidad de la ciudad de Linares, así que todos nuestros esfuerzos y las del Ministerio Público están orientadas justamente a la ubicación de estos personajes. Se efectuaron los encargos pertinentes a las distintas unidades de la Policía Uniformada en la zona, materia que es investigada por la Fiscalía Local de Linares. En TV5 Noticias les comentamos que los niños y niñas son los más entusiastas con las actividades de Fiestas Patrias. La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD reunió en Linares a muchos de ellos para destacar el derecho a la sana entretención. La Cueca es la invitada de honor de Fiestas Patrias y en el gimnasio Nassim Nome se realizó el evento denominado Cueca Kids. Congregó a niños de jardines infantiles y alumnos de los colegios municipalizados de la comuna, los cuales, a través de este evento, rindieron su homenaje a la patria y a nuestras tradiciones. Invito a toda la comunidad a participar a través de los establecimientos educacionales en esta fiesta de la infancia que es para la participación, para la identidad patria y por nuestra cultura linaresa. Es la tercera versión de este evento organizado por la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia OPD en Linares. Queremos agradecer a los papás, a los apoderados, a las tías de nuestros jardines y además a tantas personas que se hicieron presentes el día de hoy. Y nada más que felicitar a nuestros niños por participar y sobre todo demostrar nuestras tradiciones. Un masivo que también tuvo por motivación concientizar sobre el respeto a las niñas y niños garantizando sus derechos, incluyendo el de desarrollarse en espacios lúdicos. Y en la siguiente nota de Portavoz Noticias conocemos el variado panorama que ofrecen distintos rincones de Chile para celebrar fiestas patrias con un surtido de tragos y comidas representativos de las costumbres de cada región, provincia y común. Ya está todo listo y dispuesto. Comenzaron oficialmente las celebraciones de fiestas patrias y los fonderos ya lo saben, anticuchos, empanadas, choripán lideran las preferencias. Y en los bevestibles, ¿cuál es el trago preferido de los chilenos en estas fiestas? El terremoto. A la antigua, vinito, vino tinto. Para este 18, refrescante, un buen terremoto. A eso ver, sí, bien heladito, con heladito. Tomo muy poquito, casi nada. Me tomo un terremoto, creía un terremoto, un poquita cosa, un vasito de torre de tal. Ah, como digo, no, la chicha, no. Chicha, no, chicha. Terremoto, chicha. Terremoto. Una cerveza. Es todo lo que yo tomaría. No más que eso. Lo ideal es tomar el famoso terremoto ahora. Terremoto. Sí, muy bueno. En la fonda Wookiee Talkie quisieron cumplir un récord. El terremoto más grande del mundo. 2.000 litros de pipeño, casi un centenar de cajas de helado de piña y la infaltable granadina. 2.000 litros de terremoto. Lo preparé con dos bombillas para que compartamos, pero veo que estás trabajando, ¿no puedes? ¿No? Lo tomaré como un no. Estamos súper felices. Ahí está a punto, todavía se está haciendo, pero nosotros ya igual estamos probando un poco. Un buen terremoto, la verdad es que el gusto es personal. A mí me gusta más como amarguito, como con fernet, de repente. Eso para mí es un buen terremoto. Tiene otro nombre, con fernet es un tsunami, si no me equivoco. Pero, ¿qué tiene que tener un buen terremoto? Un experto nos cuenta. Primero, un pipeño de verdad, genuino, como de la zona, especialmente, de la zona donde hay un buen pipeño. Entonces, eso es lo esencial. Segundo, un buen helado de piña, y después un fernet. Y eso bien distribuido, hay que tener la sapiencia para eso. En vez de fernet le puede poner granadina, granadina. Y ahí ustedes de ahí para adelante pueden hacer todas las metas que quieran. Y porque en estas fiestas no solo es importante el bebestible, la comida no se quedó atrás. Desde el sur de Chile, desde Purranque, estas longanizas artesanales fueron parte del choripán más largo que se haya visto alguna vez. Nosotros pretendemos hacer hoy día 400 metros de choripán. Esa es nuestra meta. Estamos haciendo la línea larga, 600 kilos de choripán, son 400 kilos de panes. Lo importante es que sea una buena asesina. Esta asesina viene del sur de Chile, de Purranque. Y bueno, hay que tener buen espíritu de su chero y eso es lo más importante. A lo largo del país se esperan que miles de chilenos visiten las fondas. Así que si usted no sabe dónde ir, aquí les dejamos el nombre de dónde puede ir este fin de semana en algunas de las regiones de Chile. La fiesta más grande se vivirá en La Pampilla, donde un gran número de artistas encenderán la fiesta en la Cuarta Región. En Valparaíso, la gran fonda popular de Aiyú tendrá música y danzas folclóricas en vivo. Más al sur, en Curicó, la fonda La Mandarina estará abierta hasta las 5 de la mañana. Mientras que en Concepción, la fiesta estará en manos de la fonda permanente. En el extremo sur, en Punta Arenas, el arriero recibirá a los cientos de visitantes con diversos platos, tragos, bailes y música folclórica. Así que ya sabe, están todas las opciones para que este 18 de septiembre lo celebre como corresponde. Por lo menos en ambiente, los fonderos no se están quedando atrás. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias Esperando que pasen muy bien estas fiestas patrias Recuerde que mañana domingo a las 21 horas con 30 minutos Les acompañaremos en nuestra edición resumen de TV5 Noticias Hasta pronto Con el auspicio de Teiva Ferretería es Chile Mat en Linares Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares Un sueño que te construye Pacal Presentó TV5 Noticias, edición central